Chicos, vamos con la segunda parte de las noticias de lo Arsa de hoy. Vamos a ver la nueva alerta, la nueva preocupación que hay tras la operación a la que fue sometido Ansu Fati. Y la última hora sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! En concreto de una de las revelaciones del FC Barcelona de Pedri, aunque ya ha acumulado un buen número de minutos y ha acaparado elogios de muy diversa procedencia, el joven Pedri continúa trabajando con el firme objetivo de convertirse en una pieza aún más vital en los planteamientos del FC Barcelona. Así lo ha asegurado durante una entrevista concedida a la agencia EFE. Dijo al respecto Pedri cuando Vine era un jugador que venía de jugar una temporada en segunda en Las Palmas. No tenía mucha experiencia como otros jugadores y venía a hacerlo lo mejor posible, a intentar quedarme con trabajo y esfuerzo. Lo que estoy consiguiendo es un orgullo y lo que tengo que hacer es seguir trabajando para conseguir los máximos minutos. Desde el primer día Koeman me dijo que tenía que currármelo porque era muy difícil estar en el Barça y yo creo que he trabajado muy bien. Le he demostrado que puedo estar aquí y me ha dado confianza poniéndome en partidos importantes. Le tengo que estar agradecido a seguir trabajando para poder tener minutos. Por tanto chicos, agradecido Pedri a Ronald Koeman. Vamos a hablar ahora chicos de Víctor Fon y su nuevo fichaje de cara a su candidatura a las elecciones. Fon sigue rodeándose de personas para conformar su equipo de trabajo en caso de ganar las elecciones a la presidencia del Barcelona. Después de Tony Nadal, tío y ex entrenador del tenista Rafa Nadal, llega Vicente Blanco Sánchez, Tito. Según informan Onda Cero y el diario ASS, la intención de Fon es que Tito sea la mano derecha de Xavi Hernández al que quiere convertir en entrenador. Desde la Secretaría Técnica de su proyecto azulgrana, Tito fue canterano del Barcelona y pasó su carrera futbolística por clubes como Albacete, Terraza, Numancia o Levante. Del que fue director deportivo desde la temporada 2016-2017 hasta el final de la 18-19. Con él los granotas volvieron a primera división y lograron dos salvaciones. Además, Tito fue vicepresidente de la AFE y el diario madrileño cuenta que lleva más de un año trabajando con Xavi por si le llega la oportunidad de hacerse cargo de la gestión deportiva del FC Barcelona. Por tanto, Víctor Fon que sigue preparándose de cara a las elecciones. Vamos ahora a hablar, chicos, de la alerta que hay con Ansu Fati y es que puede haber secuelas en su grave lesión. El pasado sábado el Barça confirmó que Ansu Fati se había roto el menisco interno de la rodilla izquierda y este lunes anunció que el canterano será baja durante los próximos cuatro meses después de haber sido intervenido quirúrgicamente. Un golpe francamente duro tanto para el joven delantero de 18 años como para el equipo de Ronald Koeman que perdió una pieza fundamental. El FC Barcelona perderá a Ansu Fati durante los próximos cuatro meses, pero eso no es lo que más preocupa en el barcelonismo. Las roturas de menisco, incluso después de haber pasado el periodo de recuperación, pueden dejar secuelas a largo plazo. Lo sabe bien Wilfried Kaptom, exjugador azulgrán actualmente sin equipo, después de rescindir su contrato con el Real Betis, que se hizo exactamente la misma lesión que el hispano visao guineano. Wilfried Kaptom se lesionó en junio de 2017 y del mismo modo que a Ansu Fati le suturó el menisco el Dr. Ramón Cugat. El ex-centrocampista culé pasó por los micrófonos de Tu dirás de Raccoon y detalló los riesgos que puede tener para un jugador una lesión de este tipo. Comentó al respecto, es una hostia muy fuerte, un golpe muy duro, pero tiene que mentalizarse de que son cosas del fútbol. Además, Wilfried Kaptom explicó que es difícil recuperarse de una rotura de menisco. Dijo, no es una lesión fácil, siempre queda alguna cosa, en algunos casos queda mucha cosa, pero afortunadamente en mi caso no he vuelto a tener problemas de rodilla. Comentó agregando que a veces vas con miedo e inseguridad jugando, no vuelves a ser totalmente el mismo, afecta un poquito. Ya hace 3 años que Wilfried Kaptom se operó el menisco, pero pese a ello sigue sufriendo las consecuencias de esta grave lesión. Comentó al respecto, a veces la rodilla se cansa y hay que ponerle hielo, a veces tengo algo de líquido, pero mínimo. Y el Dr. Ramón Cugat me dijo que es normal, pero al final, quieras o no, ahí tienes una lesión. Explicó desde su propia experiencia. Kaptom estuvo 6 meses de baja y advirtió a Ansu Fati de la fortaleza mental que deberá tener a partir de ahora. Dijo sobre todo que da la inseguridad, la falta de tono de fuerza en la pierna, recuerdo molestias porque al final sales de 5 o 6 meses de lesión y algo te queda. Es una molestia mínima, pero depende más de tu fortaleza mental para poder aguantar y tirar. Por tanto chicos, esto es lo que ha comentado Wilfried Kaptom, esperemos que no haya secuelas en el caso de Ansu Fati. Vamos ahora a hablar chicos del tío de Antoine Griezmann y es que también, después de hacerlo, el ex agente también ha rajado de Leo Messi. Griezmann, o más concretamente su entorno, parecen dispuestos a seguir echando más gasolina al fuego que se ha creado recientemente en el Barcelona. Después de que se realizaran una serie de declaraciones bastante polémicas acerca de la relación que mantiene el futbolista francés con Leo Messi. Siendo esta una relación entre dos cracks mundiales que ya desde el primer día no ha sido ni mucho menos la mejor. Algo que se ha podido reflejar sobre el terreno de juego en varias ocasiones. Si hace unos días era el ex asesor de Griezmann, el que criticaba la figura de la estrella azulgrana, ahora es el tío del futbolista galo el que ha decidido dar un nuevo palo al jugador al biceleste. En unas declaraciones que no hacen otra cosa más que alimentar una polémica ya de por sí demasiado grande en estos momentos. Preguntado por su primer año en el FC Barcelona, el tío de Griezmann tiene claro lo que ha sucedido para no poder ver la mejor versión del atacante francés. Comentó al respecto en palabras textuales, estaba convencido de que no iba a tener éxito en los primeros meses, pero lo que no esperaba es que durase un año. El problema es Messi, porque sé lo que pasa dentro del club y no es fácil. Hay cosas que no siempre se pueden decir, como que en el Barça no se trabaja lo suficiente y los entrenamientos están hechos para complacer a ciertas personas. Antoine en cambio necesita trabajar, porque aunque algunas personas no tengan la necesidad de mucho esfuerzo para estar bien, Griezmann es al revés y necesita mucho esfuerzo para estar bien. Por tanto chicos, el tío de Griezmann viene a decir que los entrenamientos son muy suaves en el Barcelona por Leo Messi y de ahí que Griezmann no esté a un buen nivel, porque según él necesita trabajar más en los entrenamientos. Desde el canal pensamos que estas declaraciones no tienen absolutamente ningún sentido. De todas maneras y como siempre os pedimos vuestra opinión. ¿Qué pensáis? ¿Qué os parecen las declaraciones del tío de Griezmann? ¿Pensáis que tienen sentido? ¿Que tiene razón? ¿Que no la tiene? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!